Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Abide at Freddy's. Esta vez vamos a jugar la Custom Night más difícil, es decir, el 20x5. Aquí se ve que yo ya lo he logrado porque decidí primero jugar y después grabar la introducción. Así que ahora mismo los dejo con el gameplay. ¿Ya estamos? Chica Freddy y Bonnie, siguen en su lugar. ¿Chica se mueve? En el pasillo. Se ha movido. Aquí está, podría aparecer a la derecha. Bueno, igual se mueve. ¿Chica ya no está? Está ahí como al final del pasillo. Muy bien. ¿No hay más? Encuentra a Bonnie. Ahí está. A los dos ahí. Cuidado. Bonnie está aquí. Ahí está. Foxy no ha aparecido. Ambos en el pasillo. Ahí, chica, se mueve por ahí. Bueno, y también. Freddy sigue en su lugar. Ahí está Foxy. Lo acabo de ver. ¿Nadie más? Foxy. Bonnie. Ups. Ahí está. A un paso de mordar los cables. Vale. No hay nadie. Primera entrega. Lista. Nadie. Foxy. este es Freddy nadie, nadie boni rápido nadie boni en el backstage ¿quien? ok 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 oxy ahí está vamos chica bueno está aquí se atacó el transportador vale, hay que tener mucho cuidado vamos a esperar a que se cargue un poco la energía va, ahora si muy bien cuidado con Foxy nadie aquí uy boni rápido, 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 rápido nadie Foxy está ahí cuidado con él mucho cuidado con él chica nadie nadie la que me he salvado vale, vale ¿Foxy? ¿Dónde está? No lo veo Es un problema Ahí está, vale, lo he visto Se atascó de nuevo el transportador Vamos a esperar a que se descargue un poco la energía Vamos, Foxy Ahora Bonnie, 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 Bonnie Foxy ¿Pedí? Dios mío, no No te puedo creer No te puedo creer ¿Quién es? Chica, rápido Bonnie Dios mío Había perdido esperanza por un momento Lo logramos Lo logramos Nuevo final ¿Recuerdan la noticia de los animatrónicos desaparecidos? Pues al parecer Todos se fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así que el final nuevo Nos indica que ellos se fueron por su cuenta Felicidades Has ganado marionetas de Foxy Y chica Para los dedos Cuenta una historia, dice Continuar Adorable Los tocas y hacen sonidos Y listo Hasta aquí estaría llegando este video Si te ha gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que nos veamos a la próxima Cuídense que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!